Para ser nueve meses nosotros que no jugamos en una cancha de once, fue un muy buen partido los chiquilines. Una distracción que en dos botijas es más que normal, cinco minutos, dos goles después en el partido, en la transmisión se debe haber visto que casi que dominamos todo el partido. Es fútbol, no es merecimiento, fue lo que les digo, y que hay que estar siempre más atento. Y después el tema de la pandemia trancó todo, fue muy complicado. Ellos habían hecho una muy buena pretemporada y quince días antes de arrancar el campeonato surgió todo esto y estuvimos casi seis meses sin entrenar, cinco o seis meses. Y con el tiempo frío y sin lugar físico donde poder hacer la pretemporada, se hizo un poco a contramano todo eso. Pero los resultados se van a dar. Más allá de resultados deportivos, te quería preguntar cuáles son los pilares que surgen de este trabajo, que se repite, que tiene esta continuidad, que es una ventaja eso sin lugar a dudas. Pero cuáles son los valores donde se reafirman ustedes para este trabajo. Los valores que nos referimos siempre, antes que nada, los chiquilines, sacar buenas personas. Es lo que nos abocamos nosotros. Y también intentar inculcarle valores dentro de la cancha, que se corrigió mucho eso. Anteriormente era muy complicado el tema de la conducta y de los problemas dentro de lo que era la cancha. Y sinceramente se ha solucionado fricción de partido, después está tarjeta, es lo normal. Pero un promedio que traemos de hace tiempo es que tenemos muy bajo promedio roja. No tenemos roja casi directamente. Creo que tenemos en tres campeonatos que lo voy dirigiendo, casi tres años, que tenemos dos tarjetas rojas. Y eso es lo que yo valoro al momento de jugar. Que no tienen un mal juego deportivo de lo que es de fútbol y a su vez se respeta al rival y no se ve tan violento como sucedía anteriormente.